Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola, bienvenidos al sorteo 2052. Estamos en Chancel Dorado Noche. Para hoy, sábado 4 de mayo, nos acompañan delegadas del Grupo Empresarial en Línea. Sea Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. La Paloteira Funciona, suerte para todos. Si sabías que con 3.500 pesitos podrás ganar más de 160 millones de pesos con paga triple, es posible porque podrás ganar hasta 60.000. Es el apostado, cuégalo ya en los puntos de venta, aplicación y web, paga todo. Y atentos al ganador, es el número 3085. Resultado 3085. 3085, número...